Nosotros jugamos contra el Santos en el año 69 en Mar del Plata, partido amistoso de verano. El resultado no recuerdo, creo que nos ganó el Santos, sí, creo que nos ganó el Santos. Y después creo que repetimos en el 70 otra vez, y después el tercer partido que jugué contra el Santos fue en Venezuela. ¿Vos con qué equipo jugabas? Con Boca Juniors. Se le estaba pegando bastante a Pelé, lamentablemente, pobrecito. Por ahí pasó por al lado mío y dice, hey, juega tranquilo, tú sabes jugar a la pelota, Pelé se va a enojar. Una de las tantas, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un jugador espectacular, que bueno, aparece cada tanto, ¿no? Gracias a Dios siempre en la parte de Sudamérica. Yo tengo una jugada que él hace, viene cortando el campo de izquierda a derecha, y cuando viene llegando a mi altura, por la velocidad que él traía, yo creía que ya no podía hacer más nada que seguir de largo para la izquierda, que era lo que yo pretendía. Inclusive yo me perfilé para llevarlo para la izquierda, para llevarlo contra Marzolini, y allá alguno de los dos podíamos hacer fuerza para quitarle la pelota. Pero de pronto paró de tal forma, sobre mi mano derecha, acá quebró y quedó de frente al arco. Yo le hago un penal, pero grande como una casa, pero grande, grande. Y el árbitro dijo, siga, siga. Bueno, fue increíble, sí, pero lo enterré de cabeza, pobrecita, porque lo enganché de atrás. No hacía el gol, no quedaba otro, yo lo enganché de atrás. Pero esa jugada fue increíble, no podía ser lo que hizo el tipo, porque la velocidad que traía, sí. Y yo lo preparo para que siguiera por acá y el tipo me quiebra acá, quiebra acá y arranca así. Fue increíble. Bueno, eso es un privilegiado, ¿no? Porque si hablamos de pelea, imposible no hablar de Maradona, con quien también jugaste en contra. Sí, sí, jugamos, yo creo que estaba en Tigre y él estaba en Argentino. Yo sabía marcar. Y entonces cuando él me viene enfrentando, que viene tocando la pelota, me viene atacando a mí, yo me pongo en mi perfil para, en algún momento cuando él tocara la pelota, un poquito más de lo debido, yo iba con mi pierna izquierda sobre la pelota, ¿verdad? Para quitarle el radio de acción del que traía él. Y bueno, cuando consideré que voy con la pierna izquierda por ahí y de pronto tuve que... Había seguido de largo. Cosa que uno le dice, pero ¿por qué? La traía todo pensado. Todo bien, todo fenómeno. Y cuando consideré, me fui. Fue increíble.